Estamos en pleno festival de danza con Enka Danza y sus chicas, bueno, todavía sin maquillar, alguna ya ha probado en la brochita, ¿eh, Cris? Pero bueno, básicamente unas preciosidades que van a bailarnos la danza del vientre. ¿Es así o no, Enka? Sí, así es. Nosotros lo llamamos danza oriental. Muchos profanos dicen danza del vientre. Vale. ¿Y cómo lo habéis organizado? ¿Cómo ha sido? ¿Estáis nerviosas? Bueno, sí, un poquito. Siempre esto es una responsabilidad de que salga bien y sí, estamos un poquito nerviosas. Pero bueno, es el trabajo prácticamente de todo el año. Coreografías de distintos países, de Turquía, de Líbano, incluso hawaiano, americano, que es la danza tribal. Y, en fin, una serie de coreografías, cada una con su estilo. Muy bien. Supongo que cada Navidad hacéis, lo que pasa es que la pandemia nos ha pasado factura, ¿no? Pero teníais en Navidad... Sí, en Navidad siempre hacemos un festival en el liceo, que es un festival así un poco más familiar. Y a final de curso, pues bueno, ya pedimos el teatro, que nos gusten más. Ya nos sentimos más artistas en el teatro. Muy bien. Tienes aquí a tus chicas, a tu profesora Inés. ¿Cómo lo lleváis, Inés? ¿Cómo ha ido el curso? Muy bien. ¿Sí? Con muchas ganas de volver. Muy bien. Tienes buenas alumnas, ¿eh? ¿Hay movimiento? Sí, hay muchas ganas, muchas ganas. A la gente le encanta. Entonces, aunque se pase mal con los nervios, los preparativos, los trajes... Bueno, pues al final merece la pena. Las hay nuevas, ¿no? Pero que prometen, ¿eh, Cris? Pues sí, yo estoy en danza básico y bueno, es la primera actuación y vamos a ver qué tal sale, que esperemos que muy bien. Esperemos que muy bien. Bueno, vosotras también o no. Bueno, yo vengo de acompañante para ver el show. Muy bien. Tan necesario. Tan necesario. Hombre, claro. Un buen público, claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Inca. Enhorabuena por todo esto. Gracias a ti. Y ahí estáis, en nuestro canal, porque sois también familia. Lo veremos, lo veremos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras.